Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. De acuerdo al corte del 3 de febrero de 2021, Jalisco registra una baja considerable en la ocupación de hospitales que atienden casos de COVID-19. En cuanto a hospitalización en general, 3 de 53 hospitales COVID reportan el 100% de ocupación de pacientes en hospitalización general, una reducción de 3 respecto al día previo, cuando ya se había mantenido sin cambios. También en camas con respirador y unidades de cuidados intensivos se registra un desahogo de la saturación hospitalaria. Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, ingresó pasada la medianoche a la cárcel de Cancún a bordo de una suburban blanca. El gober precioso, llamado así por Camel Nassif, será presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito para enfrentar cargos por la autoría intelectual de la tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho Ribeiro. Camila, hija de Alejandro Fernández y América Guinard, anunció que está esperando a su primera hija junto a su esposo, Francisco Barba, bebé que convertirá al potrillo en abuelo. Después de las críticas y los fuertes rumores de embarazo que surgieron por casarse inesperadamente y en plena pandemia de COVID-19, la cantante confirmó para la revista Hola México que está esperando una niña, la cual nacerá en abril. Este jueves, The Weeknd ofreció una rueda de prensa previo a su actuación en el medio tiempo del Super Bowl 2021, donde los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs se enfrentarán el próximo 7 de febrero. El cantante adelantó que debido al COVID-19 se construyó un escenario dentro del estadio, por lo que no se parecerá a lo que se ha visto en otras ocasiones. Además, dijo que quiere ser respetuoso con el público en casa, sabiendo que hay muchos niños que estarán mirando el espectáculo, por lo que no será violento o sangriento. Gracias por ver el video.